Hola a toda la comunidad coleccionista Yo soy Jonathan Naceo Y en esta ocasión toca el turno a revisar La figura de Nick Fury Que pertenece a la serie para Marry Pizzas Buff La serie de Cree Sentry Que Hansel lanzó al mercado En el año 2019 Y que promueve la película de Capitana Marvel Esta es la versión Película de la figura Bueno, del personaje Esta es su figura y ahí pueden ver que es un Nick Fury Más joven ¿Qué trae como accesorios? Pues vemos que trae al gato Goose Aquí Pues Como con estas Pues esposas y bozal Para que no Abra la boca, ya ven que es una criatura Extraterrestre Y bueno, pues así está Este gato Que si lo comparamos con el gato que trae Capitana Marvel, que es el mismo gato Pues ahí está el juego ¿No? Y La verdad que Lo bonito de estas piezas Una pues es el detalle Y la otra Los ojos Como brillan Este Es un dorado Están pintados de dorado Pero bueno Están muy bien hechas Y el detalle de las piezas Pues es Bastante genial Ok Ahí lo pueden ver Pues es un Es una figura En color ¿Cómo les puedo decir? Pues este color Como 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 blanco Este Beige Más bien es beige Es que no es un beige Beige No Es un Es un beige muy claro Por decirlo así Y la aplicación de pintura Pues está en todo lo que ven ustedes En este color Como café marrón ¿No? Lo mismo pasa con Esta figura Y bueno Pues ahí está Esta es la que viene con Capitana Marvel Y esta es la que viene Con Nick Fury Ok Bueno Y la otra Accesorio que trae Trae esta arma Nick Fury Esta Pues pistola Ahí la pueden ver Y bueno Pues aquí está Nick Fury ¿No? Vamos a ver Lo que es la caja Pues ahí pueden ver el frente Ahí se ve al fondo Pues el El emblema de Capitana Marvel Aquí el logotipo El nombre de la figura Arriba el logotipo De la línea En la sola pita Vemos que pertenece A la A la serie para Mara Crea Sentry Aquí la advertencia Para niños De que tienen piezas Que se pueden tragar En la parte de abajo Vemos el código de barras Y en los costados Vemos El arte de la caja Que es Pues ya no es Una fotografía Si no es Bueno Alguien nunca ha sido una fotografía Ahí vemos pues que es La versión película De Nick Fury Ahí pueden ver por ambos lados Y en la parte de atrás Que ya no es una fotografía De la figura Ya no es una fotografía retocada Si no es También parte del arte De la caja Es una Fotografía ya Del actor O una litografía Ahí Y el resto de la serie Que podemos ver Y esta sería La última figura Reseñada De esta serie Y viene aquí La descripción Del personaje En cuatro idiomas Dice aquí Tras la guerra fría Nick Fury Le cuesta Encontrar motivación Dentro de S.H.I.E.L.D. Cuando su camino Se cruza Con el de Capitana Marvel Se convierte En la única esperanza De la tierra Para detener Una invasión Skrull Y ahí está ¿No? Pues bueno Pues sin más Preámbulo Vamos a Hacer la revisión De la figura Primero vamos a medirla Ya saben que Pues es parte De la revisión Mide los 15 centímetros Este molde genérico Que pues es el que trae Prácticamente todas las figuras Que traen traje Aquí Nick Fury Trae pues sus manos En color café Al igual que El Al igual que La articulación Y la cabeza El cuello Bueno O lo que se ve Acá se ver aquí Como parte de su cuello Es una aplicación En color café Porque todo esto De aquí es blanco También la aplicación En color Gris Es la corbata Es decir Todo lo que es La cintura Y hasta los hombros Es en color Bueno Hasta el cuello O así hasta el cuello Es en color Blanco Y todo lo que son Los brazos De la cintura Para abajo Hasta los pies Y también Este El cabello Es un Plástico en color negro Obviamente el cabello Es un negro Algo diferente De tono Y la cara Pues es en café Y están pues Igualita como se ve El personaje ¿No? Ahí lo pueden ver Y bueno Las manos obviamente Son en color café En un plástico café Y ahí está Bueno La cabeza puede hacerse Para abajo Para arriba Gira 360 Los hombros giran 360 Y ya saben que Esta articulación De este De este molde Del traje Pues llega hasta ahí Tiene 360 en el bíceps Trae doble punto De articulación En los codos Ya les enseñé Que la muñeca gira Y se puede hacer Hacia los lados Bueno ya vieron Que el saco Es un plástico Bastante flexible Ok La cintura gira A los 360 grados Tiene una aplicación De pintura Aquí en el cinturón En la hebilla Como ustedes pueden ver En plateado Su pie se puede hacer Para adelante Para atrás Casi nada Porque se estorbe Con la cadera Y este es el rango Que abre de piernas Ok Los muslos Giran 360 grados Trae doble punto De articulación En sus rodillas No tiene articulación En la pantorrilla Y su pie se puede hacer Para abajo Para arriba Y hacia los lados ¿No? Pues es una buena figura De Nick Fury Vamos a ponerle Su arma Y ya está ¿No? Ahí se Eh Otro detalle Que tiene Es que cuando le abrimos Un poquito el saco Se acalcen a ver Sus sobaqueras Que es donde guarda Pues su pistola Y los cartuchos De repuesto ¿No? De las balas Ese detalle También está bueno Ahí se alcanza a ver Y bueno Pues este es Nick Fury Ok Bueno Y Pues ahora Les voy a enseñar Como se ve Junto al otro Junto a Coulson Que es su otro Compañero Ahí lo pueden ver Este es el de Tripack De De Avengers Y aquí como se ve Junto a Capitano de Marvel ¿No? Entonces pues se ven Bastante geniales Las tres figuras Juntas Ok Bueno Luego Les voy a enseñar Como se ve Eh Esta es la versión Ultimate De Nick Fury Que vino en los Twin Packs Ok Este Nick Fury Viene con La versión Ultimate De Capitán América Con su traje De la Segunda Guerra Mundial Este es un pack Que salió en 2009 Y bueno Pues esa es la versión Comic ¿No? De Nick Fury Versión Ultimate Luego En el 2011 Con la película De Capitán América El Primer Vengador Sacaron esta figura Que ven ustedes aquí Que es El Nick Fury Eh Pues prácticamente Tiene el mismo Lo que es Todas las Todas las Todas las En la cintura Y el Eh Las piernas Son iguales A esta figura Que ven ustedes acá Y ya el dorso Y la cabeza Pues obviamente Es otra ¿No? Porque esta es la versión Película ¿No? Esta trae ahí Unos pies Que cuesta un poquito De trabajo Poderla Parar Esperemos que no haga De las De las suyas En la revisión Pero esta figura Les repito Salió para la serie De Capitán América De hecho salió Esta figura Y salió Este Capitán América Segunda Guerra Mundial Que después Este Capitán América Lo reeditaron En la serie En la serie Para Mandroid Pero no traía Ninguna Ninguna Este Pieza PAF Y finalmente El Nick Fury Déjenme quitar El Ultimate El Nick Fury Eh Que viene en el Tripack De Agents of S.H.I.E.L.D. Eh O de Avengers Si lo quieren ver así Y ese es El Nick Fury Que nos dieron Ya le Modificaron un poquito El molde Si pueden ver Es un poquito Más bajo Que este Que ven acá Porque las botas Son diferentes Al igual que sus manos Y el detalle Y también el tono Del moreno Es diferente Entonces me dicen De estas dos ¿Cuál es la más difícil De conseguir? Pues Yo quiero pensar Que es esta Este Tripack No llegó a México Entonces Pues también puede ser Que a alguien Se le dificulte Y definitivamente De todos los Nick Fury En color moreno El más difícil Que para conseguir Pues es la versión Ultimate ¿No? Ahí está Vamos a ponerla Por acá Y así es como Como se ve Esta Pues esta figura ¿No? Y bueno Pues le repito Esta bastante genial Vamos a poner Por acá Coulson Y finalmente Déjenme Déjenme poner El Nick Fury Ultimate Por acá Mejor Así es Por acá Pondremos A Coulson Y aquí Pondremos A Capitana Marvel Ok Y acá Y acá Pondremos Al Gatubus Sin sus Mordaza Y todo lo demás Pues bueno Amigos Creo que Pues ahí está La verdad Este Son buenas figuras Para los que somos Coleccionistas Pues está Bastante genial No tenemos Una figura más Que poner En nuestra colección Pues espero que El video les haya gustado Les haya entretenido Y como siempre Les mando La mejor de las vibras Y que tengan ustedes Muy felices colecciones ¡Gracias!